¡Ey yo! Minicrafteros y Minicrafteras, soy Almone y estoy en Minecraft, con... ...Josu Ratzko, que soy un chasco saber que estoy grabando Y Paflo Negro, también conocido como Minicraftero Spain Bueno, OSP, saludais, saludad ¡Yepale! ¡Yepale! Él tiene una cuenta premium, aunque lo veáis en Delfaut, igual que yo No, si, es que... yo también se lo vea, no sé por qué... Minicraft hace lo que sale del culo y estamos en un mapa de Call of Duty Venga, vamos a meterlo rápidamente y después lo explicamos, ¿dónde lo metemos? Ehm... primero... bueno, tú, explícalo, explícalo, porque de momento no se puede meter ninguno Pues... es como el Call of Duty, ¿le explicas suficientemente bien? Las flechas son... ¿cómo se dice? Ehm... una sniper Sí, y las espadas son como cuchillos y las... mi bola de nieve era nada ¿Verdad? Yo tengo un nivel de experiencia, no sé por qué, pero bueno Vale, pues... Team, yo... Team, join... Ehm... y el... y Blue o Red, yo soy del Rojo Yo soy del Rojo Pero tío, en serio, no me troleís, eh, que yo quiero estar con vosotros ¿Cómo me metes? No, no, si... si somos del mismo equipo, no nos hacemos daño, así que... Ya más, por eso mismo, disipión cual equipo vaya a meter de verdad, no como a la Ulta la vez Que me dijeron que se habían metido en el rojo y se habían metido en el azul Tío, te... te... te oí... te hemos reventado a flechas, tío Sí, porque no sabía cómo se jugaba, ahora sé cómo se juega Es más, estaba atacando a los de mi equipo como un gilipollas Ahora en serio, decidme, ¿cómo... nos podemos meter ya en alguno o no? Ehm... sí, ya estáis en un equipo, porque en 5 segundos empiezan Yo no, yo no estoy en ninguno Vale, puedes entrar en un equipo, que yo soy yo y empezamos Yo en Red, que es el más rápido ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Llejadme a Skyl! No, lo siento, yo no me he metido, así que nada, nos vemos en el próximo ¡Esto es el snapper, esto es un cuchillo y esto es el... esto es el... esto es el... esto es el... esto es el snapper y esto es el snapper y esto no es nada ¡Bien! Me llaman a la puerta ¡No! 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 ¡Tien vienero! Esto es el mejor cuerpo a cuerpo, ¿no? ¡Ey, Yasu! Tío, estate quieto ya, que te estoy persiguiendo y no puedo ¡No! ¡Le maté, le maté! ¡He matado a uno! ¡Yo es uno! He matado a uno ¡Ay, me mató Dios! ¡Sí, no! Me espalgan a nada, hostia, sí ¡Armoni, hola! ¡Ah, puta! ¡Armoni! ¡Quieto, parado! ¡No! ¡Te haces, Armoni! Armoni, amiguité, no... No huyas ¡Uy! ¡Cuidado, tío! ¡Venga, Josu! ¡Por la espalda! ¡Qué tronzo, tío! ¡Por la espalda! ¡Venga, bruto, pati, Josu! ¡Ah, pero mira, yo no! ¡No, no! ¡Cabrón de la espalda, tío! ¡Todavía no me han matado! ¡A este lo voy a volver a matar! ¡Hola, señor! Tío, eres el que más puntos tienes ¡No, el campeón de mierda! ¡Eres el que más puntos tienes, tío! ¡Hola, pringao! ¡How are you? ¡I'm fine! ¡Thank you! Pone que eres el líder ¡El perro! ¡Sí, mi perro cabreado! ¡Y si mi cabreado eres este mismo, el chalcino! ¡Ah, te miro, Josuá! ¡Josuá, muérete! ¿Por qué te estás lag? ¡Puto lag! ¡A sueldo! ¡Puto lag! ¡Coño, cuanta gente! ¡Sei ha matado! ¡Puta! Nadie, estoy matado. ¡Marcaster, me he matado ahorita! ¡Eh! ¡Eh! ¡He llegado un Estado de Langa! ¿Por qué viento este lag así de puta pena? ¡El del Blotch Radio es un campero! ¡Nunca os acerquéis a... Al el Gigot Radio. ¡He matado a la ugrina de gente a la vez! ¡Sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Campero! ¡Campero! Sexy creeper Hola, yo, su Eh, que me ha matado Puto grip, tío Me ha matado grip, pero todo petról Pringao, no Le bate, le bate, le bate Si, yo te vas a cagar Esta ceremonia Muerto, el pinguero ha muerto, tío La falle, la falle, la falle, la falle La falle Rika What the fuck, nigga Ah, te maté pufle, te maté pufle Eh, con una granada Que va, te mataba yo, eh, de un espadajo Me ha matado con una granada Se me mató con una granada No te caes esto de su puta vida Oh, 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 oh Hola Adios, tía de Longer Style ¿Eh? ¿Pero cómo puedo hacer eso a fin? Pero es que voy corriendo y me da Meaning que ¿Hacemos solo esta? Si, claro Lo tenemos que hacer como WilliDress comentarlos sin vivo Tenemos que hacer como WilliDress comentarlos sin vivo Pofler mira de tu lado No he dejado suelo En toda tu cara En toda tu cara En toda tu culo no me importa que me dan tuja no no tío, te está consiguiendo el boni es hate de gran tuja y yo lol eeeh de rolex eeeh de rolex eeeh de rolex dame el reloj eeeh de su troll eeeh de rolex eeeh de rolex eeeh de rolex hola campero adios campero eeeh de rolex me has matado a pufle me has matado a granada yo lo he visto me has matado con tu granada carlón eeeh hola feo hola yos cuanta gente aqui coño que te pasa a gente eeeh no puedo espacio Que tranquilidad Demasiada Pues aquí El destello matan a alguien cada dos por tres LOL Te lo comes Yo sé dónde estás LOL 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 entre tu cara Yyy Cabrón, ¿cómo apareció de arriba? Ah, ya su Cago en Dios Ah, ya su Eh, yo su Yemos a perder ¡Eh! ¿Eh? ¡Oh, yo su La última muerte! ¡Yo su chaco! Bueno, pues eso ha sido todo Si os ha gustado Y queréis más vídeos de Call of Duty Dale a like Eh, si os ha encantado suscribiros Si no leéis a mí Al Minecraft of Spain Eh, favoritos Y hasta otra Adiós